y siguen saliendo perlitas joyitas y no precisamente del mar gobierno ignoró denuncia el consejo de gabinete ignoró si todos los ministros ignoró denuncias de mortandad de fauna acuática y contaminación recurrente en los ríos caimito y botija vinculados a minera panamá el consejo de gabinete habría ignorado varias denuncias sobre posible contaminación de los ríos caimito y botija en las provincias de colón que habrían provocado mortandad de peces así como otros presuntos incumplimientos ambientales al momento de firmar en junio pasado el ahora inconstitucional contrato ley con minera panamá subsidiaria de first quantum minera en junio octubre no sé hay un tema ahí puede ser junio el que fue ley entonces en octubre y después explotó el país y todas estas cosas verdad qué dirán entonces los defensores de la mina qué pasó la minería responsable dicen los comentarios esto es esto es alarmante en medida extrema vamos a ver si vamos a entrar y ahondar un poquito más en el enlace vamos a ver vamos a ver si podemos entrar un poquito más al enlace entramos allí le damos clic para ver qué pasa que me sale allí vamos a ver que me sale allí por parte de la gente de la prensa no digo amigos porque no son mis amigos gobierno y no lo incumplimiento ambientales de minera panamá habla habla bien cómo está eso ahí mira estas imágenes son realmente lamentables estamos viendo mira qué horrible esto que desastre se ve espantoso y obviamente hay que estar suscrito para poder ver este desastre ecológico minera panamá habría tomado más de 2.000 hectáreas de tierra para instalar su tina de relave pero fuera del perímetro de su concesión por lo que las autoridades de turno habrían cedido esas tierras afirmó el ministerio de ambiente el ministro de ambiente iniciales concesión en entrevista periodística en 2023 yo me voy a quedar con esta imagen porque es muy lamentable la voy a agarrar para poderle hacer reacción a esto es una locura y la verdad yo lamento mucho que el pueblo panameño esté viendo estas cosas que no tienen todavía para ese fin porque el gobierno nada de nada y siguen saliendo las perlitas y no precisamente son perlas bonitas ni perlas del mar espero que te haya gustado el vídeo y vamos a seguir a darle profundidad a esta noticia aquí en tu canal you know